Vamos a observar aquí, miren que girasumo grande este está aquí en este parque llamado Patenso grandes Estaba abriendo la salida del sol, sigue ahí, están calificados Están calificados para abriendo Estamos picando casi septiembre Aguento por aquí creo Sí Para abriendo Min household Paso Min 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 un poco bien grande sigo fumando ahorita